hola cómo están queridos suscriptores y amigos de youtube con ustedes nuevamente carlosat un mundo en antenas caseras les traigo una sorpresa se trata de esto que ven ustedes como pueden ver muchos dirán que es otros ya deben de conocer algo es un amplificador para que para nuestras antenas no es cierto un amplificador especialmente para captar más canales de televisión y también para tener mejor recepción en imagen de señal en hd y trabaja también en análogo como ustedes pueden ver ahí trabajan bhf-uhf preamplificador de la marca antop una gran marca no es cierto he adquirido estas cosas y para mostrárselas a ustedes para que la puedan disfrutar y ver de qué se trata y también vamos a probarla con antenas mías no es cierto de carlosat una antena espectacular es como ustedes saben así que mis amigos vamos a ir viendo el unboxing de este amplificador marcantop viene la tarjeta garantía aquí está el manual aquí ya vienen los cables para la conexión el amplificador que va dentro de nuestras casas aquí viene el enchufe para la corriente una barra plástica o precinto para poner nuestro amplificador un destornillador o atornillador de plástico muy muy excelente especialmente para este trabajo y aquí viene nuestro amplificador ahí está como pueden ver aquí está un amplificador marca antop muy buena la cajita bonita cierto esto está especialmente para los exteriores ven amigos como pueden ver aquí está ya el amplificador el amplificador que trabaja en estos rangos de dhf u hf y la ganancia que tiene bien amigos tiene para conectar nuestra antena y aquí sale hacia nuestro televisor me gustó muy muy bonito muy muy bonito nuestro amplificador ven amigos ahí está esta caja queda sellada porque porque esto se pone en el exterior ven amigos te ponen el cable que viene de la antena aquí y después bajan otro cable hacia el televisor que se conecta con este amplificador dentro de la casa ven amigos y este va conectado al televisor aquí tenemos también el cable usb que esto se pone aquí si ustedes tienen un smart tv lo pueden conectar directamente a cualquier puerto usb del televisor o también perdón o también lo pueden poner aquí en este enchufe para la corriente ven amigos aquí solamente ustedes le ponen donde no esté el enchufe americano le ponen un adaptador de corriente y listo funciona de maravilla en el caso de que ustedes tengan un televisor análogo cierto amigos ahora si tienen un televisor de los modernos smart tv no habría ningún problema en ocupar este y ahí lo vamos a explicar también como se hace y esto es el precinto que se pasa por aquí atrás ven y esto va en el mástil de nuestra antena exterior ven amigos y lo lo destacado de este amplificador que trabaja con cualquier antena que no esté amplificada con cualquier marca así que es estándar para todas las marcas de antenas en el mundo lo otro también mis amigos que este amplificador tiene un control de ganancia como ustedes lo pueden ver aquí con el atornillador que trae aquí está que es de plástico especialmente diseñado para el amplificador ustedes aquí pueden ir subiendo o bajando la intensidad de la señal para mejorarla si ustedes la giran hacia la derecha pueden tener aquí 20 decibeles lo máximo de ganancia que trae ven para UHF sirve para la televisión digital también y el VHF es para análogo también de 5 a 20 ustedes estén regulándolo hasta aquí le quede la señal excelente eso es lo que este gran amplificador trae así que ahora mis queridos suscriptores y amigos que me ven y también que son amigos espero que se suscriban al canal este amplificador Marcantop también lo voy a estar sorteando en mi canal pero con los siguientes requisitos que ustedes vean todos mis videos se suscriban a mi canal y me dejen en sus comentarios de este video unos saludos no es cierto amigos me dejan ustedes en saludos y diciéndome yo quiero el amplificador y ahí vamos a hacer un sorteo bien entretenido así que mis amigos ahí vamos a estar sorteando también este amplificador y ahora después del unboxing y una pequeña explicación lo que vamos a hacer vamos a hacer el review en nuestro televisor para ver cómo anda y cómo funciona este maravilloso amplificador de señal de televisión así que vamos a ir con ello así que mis amigos aquí les voy a mostrar no es cierto aquí tenemos el amplificador ahí está y este trae un cable que es para la corriente como les mostré delante trae un adaptador de corriente o también ustedes lo pueden enchufar en su puerto USB del televisor ahí lo enchufamos ahora vamos a entrar a hacer la conexión en el televisor vamos a poner este cable que trae el amplificador interior donde dice antena que hay amigos una vez que tengamos ya listo esto vamos a proceder a la vuelta del televisor bueno amigos como ven ahí está una de mis antenas lo pueden encontrar en mi canal y ahora baja el cable que va hacia el amplificador vamos a abrirlo y aquí como pueden ver este es el cable que baja de la antena y este es el cable que sale hacia el televisor y ese cable que va hacia el televisor se conecta aquí está la otra punta con el switch de encendido del amplificador como ven ahí está lo tengo en este momento encendido vamos a apagarlo y al apagarlo inmediatamente se va la señal ahora vamos a poner nuevamente aquí la cámara disculpen el movimiento y vamos a encender nuestro amplificador ahí lo encendí inmediatamente tenemos señal como pueden ver ustedes muy buena señal clara impecable full hd vamos a empezar a ver los otros canales así que mis amigos si ustedes desean adquirir este gran producto en la descripción del video voy a dejar el link para que ustedes puedan adquirirlo entren al link y ahí les sale toda la información ya que este gran amplificador lo pueden comprar desde cualquier país del mundo y también recuerden que voy a estar sorteándolo en mi canal recuerden ver todos mis videos en especial este video y ahí en los comentarios ustedes me tienen que poner saludos y obviamente tienen que inscribirse así que ahí voy a estar sorteándolo entre todos mis suscriptores así que mis amigos los dejo invitados a que vean todos mis videos como siempre muchas gracias por su atención espero su suscripción su me gusta y como siempre recibiendo todos los mensajes que ustedes me escriben y tratar de responderlo lo más rápido posible un saludo grande para todos muchas gracias y se despide Carlos Satt nos vemos en otra oportunidad chao 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 chao